Palabras para la luz La niña que se va al mar De Rafael Alberti ¿Qué blanca lleva la falda la niña que se va al mar? ¡Ay, niña, no te la manche, la tinta del calamar! ¡Qué blancas tus manos, niña, vas sin suspirar! ¡Ay, niña, no te las manche, la tinta del calamar! ¡Qué blanco tu corazón y qué blanco tu mirar! ¡Ay, niña, no te los manche, la tinta del calamar! ¡Ay, niña, no te las manche, la tinta del calamar!